Graves daños dejó la tormenta que pasó el miércoles por el Dorado con una abundante agua de lluvia caída que provocó inundaciones en algunos barrios de la ciudad, bloqueando caminos e inundando casas. Las zonas más afectadas fueron 20 de junio, Rulet, Sarmiento, donde personal de acción social, incluso bomberos voluntarios, acudieron a asistir a las familias. En muchos lugares el agua ingresó a las casas, por lo que algunas familias debieron ser evacuadas en el polideportivo municipal de la zona oeste que fue acondicionado especialmente para recibirlos, sobre todo a mujeres y niños, ya que en su mayoría los hombres prefirieron quedarse en el lugar para cuidar sus pertenencias. En otros casos más graves ayudaron a las familias a sacar los electrodomésticos de las casas y así moverse hacia otros lugares. Por otra parte, los fuertes vientos provocaron caída de árboles en algunos barrios, donde también tuvieron que intervenir los bomberos para limpiar los caminos. ¡Gracias!